Ya, vamos a comenzar. Entonces, nos habíamos quedado justamente en la primera parte de la clase en este ejercicio, ¿no? Aquí estoy. Muy bien. Habíamos dicho que era falsa, ¿por qué razón? Porque en la letra B, como se pueden dar cuenta ustedes, aparece menor, igual y menor, igual. Y acá aparece menor, igual y menor. Este límite de acá no está considerado, no está el igual, por lo tanto, no se puede considerar como verdadero, ¿por qué? Porque acá debería aparecer menor, igual y no menor como aparece en la parte final. Muy bien. Vamos a ver la letra B. Perdón, la letra C. Ya hemos terminado con la letra B. Ahora vamos a ir a la letra... Vamos a poner una nueva diapositiva para poder formalizar. Sí, voy a copiar acá la pregunta para que no nos perdamos, ¿sí? Continuación. A ver, un ratito. Ahora sí. Muy bien, ya tenemos acá justamente la diapositiva. Vamos a ver... Ya. Continuando. Entonces, en la letra A salió verdadero. La letra B salió falso. Vamos a ver qué sale en la C. Obviamente que la respuesta se va perfilando a la letra E. Se va perfilando. Pero vamos a ver de todas maneras. La letra C, ¿qué nos dice? Acuérdense de encender la cámara en todo momento. Siempre se le repite esa indicación. Muy bien. En la letra C, tengo menos 3 menor que X y menor o igual que 4. Listo. Vamos a escribir eso. Muy bien. Vamos a escribir menos 3 menor que X y menor o igual que 4. Vamos a escribir eso. Menor o igual que 4. Ya está. ¿Qué pasaría en este caso? Cuando tú tienes un intervalo... Ojo, que ya no está con todos los valores positivos. Ni con todos los valores negativos. ¿Sí? En el primer caso vimos que todo era positivo. ¿Sería verdadero? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Sí? Vamos a ver. Analicemos. Si tengo un intervalo que todo sale positivo. Y tengo un intervalo que todo sale negativo. Ya hemos visto los casos, ¿no? Si todo sale positivo, se eleva al cuadrado como si nada. Si sale negativo, se eleva al cuadrado, pero se cambia el orden. Pero, ¿qué pasaría si el intervalo tiene valores positivos y valores negativos? Porque, mira, X se va a encontrar entre menos 3 y 4. O sea, va a tomar valores positivos y también negativos. ¿Qué es lo que se hace acá? ¿Sí? Acá tienen que tener cuidado. ¿Saben por qué? Porque todos los valores negativos al cuadrado, ¿sí? Se van a convertir en positivos. Y los positivos van a seguir siendo positivos, ¿no? Entonces, en este caso, cuando tú tienes valores negativos y valores positivos, los tienes, esos dos valores negativos y positivos, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Se realiza lo siguiente. Muy bien. En este caso, lo que vamos a hacer es esto. Mira. Voy a colocar acá mi desigualdad. Y ahora, solamente cuando ocurre esto, cuando tiene valores positivos y negativos. Voy a colocar. ¿Cuál de ellos es el mayor? Menos 3. A ver. Si yo lo elevo al cuadrado, ¿cuál de ellos sería mayor? Menos 3 al cuadrado o 4 al cuadrado. ¿Cuál de ellos sería mayor? 4 al cuadrado. Claro. Voy a colocar aquí el mayor. Mira. Voy a colocar acá el mayor. O si no, bueno. Vamos a ponerlo en el orden que aparece ahí, para que no haya confusión. ¿Sí? Vamos a colocarlo en el orden que aparece. En el orden mejor, para que se vea más organizado. ¿Sí? En primer lugar, como ya les dije, todo un número elevado al cuadrado, te va a resultar siempre un número que no es negativo. ¿Sí? Donde su mínimo valor que puede tomar es cero. Donde su mínimo valor que puede tomar es cero. Entonces, tú vas a escribir lo siguiente. Cero es menor o igual que x al cuadrado. Muy bien. Que x al cuadrado. Y a su vez, el x al cuadrado va a ser menor o igual. En este caso, ¿no? Vamos a ver. Y en este caso va a ser menor o igual. A ver, vamos a ver. Va a ser menor o igual que 4 al cuadrado. ¿Ya está? Que 4 al cuadrado. Ya está. Muy bien. ¿Listo? Va a ser menor o igual que 4 al cuadrado. Miren. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué pongo cero, profesor? ¿Por qué uno puso acá menos 3 al cuadrado y el otro 4 al cuadrado? ¿Saben por qué razón? ¿Por qué? Porque cuando yo elevo al cuadrado, ¿sí? Cuando yo elevo al cuadrado, ¿qué es lo que va a ocurrir? Todos los resultados que voy a obtener van a ser mayores o iguales a cero. O sea, van a ser positivos y como mínimo valor que se puede obtener es cero. ¿Sí? Y como mínimo valor que se puede obtener es cero. A ver, veamos justamente algo aquí como para que se den cuenta. A ver. Si yo elevo al cuadrado todos los valores negativos de acá, todos ellos se convierten en positivos. Automáticamente, ¿no? Entonces, cuando yo voy a elevar al cuadrado un intervalo que tiene parte negativa y parte positiva, todo mi resultado va a ser positivo y como mínimo valor va a ser cero. Entonces, eso de acá lo vamos a escribir, ¿no? Bueno, el mínimo valor, el mínimo valor es cero. ¿Sí? El mínimo valor es cero. Por esa razón que se está escribiendo como mínimo valor, ¿no? Cero es menor o igual que x al cuadrado. Ya está. Vamos a cambiarle de color para que se den cuenta ustedes a lo que me refiero. ¿Sí? El mínimo valor es cero. Eso va a ser de ley, ¿no? Y el máximo valor, ¿cuál sería? Y el máximo valor sería el mayor de estos números, ¿no? Y el máximo valor, y el máximo valor es el mayor de esos números. De los números, de los números. En este caso, yo tengo el menos tres y tengo el cuatro. Ojo, no estoy diciendo por el signo, sino el mayor valor del cuadrado de los números. Para ser más específico. Del cuadrado de los números. O sea, ¿tú qué vas a hacer? En conclusión, vas a hacer lo siguiente. Tú, de los dos números que ves ahí, el menos tres y el cuatro, tú lo que vas a hacer es elevar al cuadrado imaginariamente. Imaginariamente lo vas a elevar al cuadrado. Y vas a ver cuál es el mayor resultado. Si elevo menos tres al cuadrado, me da nueve. Si elevo cuatro al cuadrado, me da dieciséis. ¿Cuál sería el mayor? Cuatro al cuadrado. Es por ello que se va a elegir justamente ese otro extremo. Entonces, para hacer un intervalo de ese tipo, tienes que hacer dos características. Primero, el mínimo valor siempre va a ser cero. ¿Sí? El mínimo valor siempre va a ser cero. Obligatoriamente va a ser cero. Y el máximo valor, tú vas a elegir el mayor de los cuadrados de esos números. O sea, tú imaginariamente lo vas a elevar al cuadrado, cada uno de ellos, sea positivo o negativo, ¿no? Lo vas a elevar al cuadrado y te vas a quedar con el mayor de ellos. ¿Cuál es el mayor de ellos? El cuatro elevado al cuadrado. Ya está. Entonces, hay que tener cuidado cuando tienes un intervalo de este tipo. Cuando es todo positivo, genial. Se eleva al cuadrado y todo sale perfecto. Cuando tienes negativo, lo elevas al cuadrado e inviertes la desigualdad. Pero cuando tienes en un intervalo parte positiva y parte negativa, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que hacer eso. Eliges el mínimo valor, que siempre va a ser cero. ¿Sí? Que siempre va a ser cero. Y el máximo valor, ¿cuál será? El mayor de los cuadrados de estos dos límites. ¿Sí? ¿Por qué razón? Bueno, explico por última vez. ¿Por qué razón? Porque cuando yo elevo al cuadrado, cuando yo elevo al cuadrado, todos los negativos se convierten en positivos. Todos los negativos se convierten en positivos. Es por ello de que ese intervalo está formado por únicamente números positivos. Entonces, después de ver esto, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir lo siguiente. Que mi intervalo, al elevarse al cuadrado, va a ser este. Vamos a ver. Mira, va a ser cero, correcto, normal, como lo habíamos visto. X cuadrado mayor, igual que cero, y menor que, igual que, ¿cuánto? 4 al cuadrado, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 4 al cuadrado? 6. 16. Por lo tanto, la última, ¿sí? La última, la letra C, sería falsa, ¿no? No es 9 menor o igual que X cuadrado, menor o igual que 16. No lo es. Es esta forma. Esa forma es la más importante. Entonces, eso será falso. ¿Sí? Eso será falso. Por lo tanto, ¿cuál sería mi respuesta? A ver, la primera me salió verdadera, la segunda me salió falsa, y la tercera salió falsa. Sería la letra E. Verdadero, falso y falso. Entonces, este problema quizás ha sido el problema más difícil que se ha tenido hasta el momento, ¿no? Pero tienen que recordar eso, ¿no? Si tú tienes un intervalo que contiene puros números positivos, tú elevas al cuadrado sin problemas. Si tienes números negativos en tu intervalo, elevas al cuadrado, pero inviertes el orden. Si tienes mezcladito, positivos y negativos, ¿qué haces? Su mínimo valor lo consideras cero. Siempre. Siempre. Su mínimo valor lo consideras cero. Y su máximo valor vendría a ser el mayor de estos cuadrados. O sea, menos 3 al cuadrado o 4 al cuadrado. Yo veo, ¿cuál es el mayor resultado que voy a obtener? El mayor resultado que obtengo es 16, que es 4 al cuadrado. Por eso que va 4 al cuadrado. Finalmente, este intervalo es este de aquí, ¿no? Por lo tanto, sería falso. ¿Por qué? Porque acá te dicen que es desde 9, ¿no? Pero acá realmente comienza en cero. Muy bien. ¿Alguna pregunta de la solución antes de continuar? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta o duda? Muy bien. Veo que pocos tienen la cámara encendida. 1, 2, 3. ¿Qué pasó con los demás? Listo. Vamos a ver. Número 5. Me están diciendo en el siguiente problema. Me dicen, ¿X pertenece al intervalo menos 8 y menos 2? Y me dicen, ¿a qué intervalo pertenece esto? Muy bien. Acá tenemos que usar todo lo que sabemos. Todo lo que sabemos. Muy bien. Entonces, como X pertenece a ese intervalo, vamos a escribirlo. ¿Se va a encontrar entre cuánto? Entre menos 8 y entre menos 2. Ahí se va a ubicar. ¿No? ¿Qué escribimos acá? Bueno, como es abierto, se escribe únicamente menor. Y como aquí es cerrado, que se escribe, se escribe menor igual. Ya está. Ya tenemos acá el intervalo interpretado. ¿No? X se encuentra, es mayor que menos 8 y menor igual que menos 2. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a darle la forma de acá. Primer lugar. El X está elevado al cuadrado, ¿no? El X está elevado al cuadrado. ¿Qué le voy a hacer? A todo el intervalo. ¿Alguien me dice? Si acá tengo X al cuadrado, ¿qué le hago a todo el intervalo? ¿Qué le hago? ¿Lo elevo al? Lo elevo al cuadrado. Lo elevo al cuadrado. Muy bien. Muy bien. Lo elevo al cuadrado. Muy bien. Vamos a ver. Acá vamos a ir colocando las participaciones. Las participaciones continuas. Correcto. Listo. Muy bien. Entonces, vamos a elevar al cuadrado. Ah, ya, profesor. Aquí son puros números negativos, ¿no? Estoy en un intervalo con puros números negativos. ¿Qué se hacía? ¿Con signo positivo? No. Si no, se eleva al cuadrado. ¿Pero qué pasa con la desigualdad? Con la boquita de la desigualdad. Cambia de orientación. ¿No? Cambia de orientación. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Miren lo que va a ocurrir. Normal. Ponemos nuestra expresión. Ahorita la vamos a ver. Bien bonito. Ajá. Miren lo que va a ocurrir. En primer lugar, cada uno se eleva al cuadrado. Ah, ya. Chévere. ¿No? Cada uno se eleva al cuadrado. Lo elevo al cuadrado a cada uno. Cada uno lo elevo al cuadrado. Correcto. Y ahora, ¿qué hago? La desigualdad cambia. Si la boca miraba a la derecha, ahora la boca mira a la izquierda. Muy bien. Y si la boquita de acá miraba a la derecha, ahora mira hacia la izquierda. Listo. ¿Qué pasa acá? Elevamos al cuadrado. Muy bien. Después de que cambie la boquita, ya lo demás está sencillo, ¿no? Solamente se eleva al cuadrado. Solamente se eleva al cuadrado. Y obtenemos los resultados. Muy bien. ¿A cuánto es igual menos 8 elevado al cuadrado? 64. Correcto. 64. Acuérdense que todo negativo elevado al cuadrado siempre te resulta positivo. Muy bien. Vamos a ver aquí. Menos 8 al cuadrado, ¿cuánto me da? 64. Vamos a escribir eso. ¿Sí? Aquí me da 64. Listo. En el otro lado. Tengo acá menos 2 al cuadrado, ¿no? Tengo menos 2 al cuadrado. ¿Cuánto me da? 4. Muy bien. 4. Perfecto. Perfecto. Listo. Y ahora, ¿qué hacemos? Acá me dice, multiplico por 3. ¡Qué bueno! Ah, ya. Entonces acá multiplico por 3. Sencillamente, ¿no? Multiplico por 3. Yo voy a construir la forma que está ahí, ¿no? Multiplico por 3. Y al multiplicar por 3, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿En qué se va a convertir ese intervalo? Dígame. Gracias. A ver, si multiplico por 3, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre lo siguiente. A ver, multipliquemos. 64 por 3, ¿cuánto es? 192. 192. Vamos a escribir 192. Multiplicando. 64 por 3 me da 192. X cuadrado por 3 me da 3X al cuadrado. Correcto. Y ahora, 4 por 3. 12. 12. Muy bien. Finalmente, ya tengo 3X al cuadrado. Muy bien, ya lo construí. Me falta solamente sumarle 5, ¿no? Sumamos 5. Muy bien. Sumamos 5. Y al sumar 5, ¿qué ocurre? Vamos a ver. Y al sumar 5, ocurre lo siguiente, ¿no? ¿Qué ocurre? Lo que vamos a ver a continuación. Al sumarle 5, vamos a ver lo que obtenemos. ¿Sí? Sumamos 5. ¿Cuánto me daría el resultado? ¿Cuánto me daría el resultado? 192 más 5. 192. 192. 197. 197. Muy bien. 12 más 5. 7. Muy bien. Listo. Y acá también le sumamos 5, ¿no? Ya hemos obtenido lo que queríamos. Ahora, ¿qué hacemos? Parte final. 3X al cuadrado más 5 sería acá. ¿Sí o no? Sería acá. Entonces, voy a escribir lo siguiente. Voy a escribir lo siguiente. K pertenece a qué intervalo. A ver, vamos a ver. K pertenece a qué intervalo. Muy bien. Cuando vas a ver... A ver, a ver. A ver, a ver. Muy bien. Siempre comienza con el menor. ¿Cuál es el menor? 17, ¿no? Ya. 17 cerrado. Cuando aparece con el igual, es cerrado. 17 cerrado. Hasta... 197... Abierto. Acuérdense de ello. Cuando tú ya tienes el intervalo hecho, tú vas a comenzar por el número menor. Que es 17. Y ves. Allá como aparece con el igual, va cerrado. Y el 197, que no aparece con el igual, va abierto. Por lo tanto, esa sería mi respuesta, ¿no? ¿Cuál sería mi respuesta? La letra... La letra B, creo, ¿no? Si no me equivoco. No, la C, perdón. 17 cerrado. Hasta 197 abierto. Listo. Con eso tendríamos nuestra respuesta en ese ejercicio. Como se dieron cuenta, no está complicado, ¿no? Lo que hicimos es elevar al cuadrado. ¿Qué pasó con la desigualdad? Cambió. Después de ello, le construí la forma que está acá. Multiplicamos por 3. Luego le sumamos 5. Y... ¿Cómo expresé mi intervalo? Primero elijo el menor. Primero elegimos el menor. ¿No? Primero se elige el menor. ¿Cuál es el menor? Y es 17. ¿No? 17. Y como acá aparece mayor o igual, como aparece el igual, va cerrado. Y el 197, como no aparece el igual, va abierto. Listo. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta en la solución antes de continuar? ¿Alguna pregunta o duda antes de continuar? ¿Ninguna? Muy bien. Muy bien. Listo. Entonces ya tenemos acá la resolución de nuestro ejercicio en la número 5. Muy bien. Acá se hace de la misma forma. Aparece parte negativa y parte negativa y parte positiva. Con calma nomás lo vamos a hacer. Ya. En primer lugar, al X lo encapsulamos. Lo ponemos en medio. ¿No? Ponemos menos 3. ¿Qué más ponemos? Ah, lo positivo. Como es abierto, normal. Menos 3 es menor que X y a su vez es menor que 5. No me hago problema. Como aparece abierto, quiere decir que acá solamente va el símbolo menor. Nada más. Menos 3 es menor que X y X es menor que 5. Correcto. Ya lo pusimos al X en medio del intervalo. Ahora, voy a elevar al cuadrado. Y para elevar al cuadrado, tienes que acordarte lo que te dije. Cuando yo, ¿sí? Cuando yo quiero hallar justamente el cuadrado de todo ese intervalo, tengo que acordarme de eso. El mínimo valor que toma es 0. Y el mayor valor que toma es, valga la redundancia, el mayor cuadrado de estos dos. O sea, imaginariamente yo elevo al cuadrado. Menos 3 al cuadrado, ¿cuánto es? Gracias. 9. Muy bien. 5 al cuadrado, ¿cuánto es? 25. ¿Cuál es mayor? ¿9 o 25? Ya. Entonces, voy a elegir justamente el mayor cuadrado, que sería el 5 al cuadrado, que es 25, ¿no? Así es como yo voy a hacer. Entonces, vamos con calma. Vamos con calma. ¿Sí? Vamos con calma. Y nos va a salir todo bien. Me tengo que acordar lo que el profesor me dijo. A ver. Ah, ya. El menor valor es 0. Coloco 0. Y escribo. Miremos. Menor igual. ¿Que quién? Que x al cuadrado, ¿no? Correcto. Acuérdense que siempre se toma el 0. Por más que sea intervalo abierto, el 0 siempre se va a tomar como mínimo valor. Y ahora, ¿cuál de los dos será mayor? El 5 al cuadrado, ¿no? Ya. Elijo menor que 5 al cuadrado. Dime. ¿Sale la e? Sale la e. A ver. Vamos a ver. Voy a escribir su respuesta acá. Si es correcta, le considero su participación. Muy bien. Vamos a ver. Entonces, el menor valor es 0. Acuérdense que el menor valor, el 0 siempre va con menor igual. Siempre. Por más que sea intervalo abierto. En el otro si va como aparece aquí, ¿no? Si va tal como aparece acá. x al cuadrado. Y acá colocamos 5 al cuadrado que me resulta la mayor potencia, ¿no? Listo. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, terminamos de operar y me va a resultar lo siguiente. 5 al cuadrado, ¿cuánto es? 5 al cuadrado claramente es 25. Ya está. ¿Por qué? 5 por 5 es 25. Ahora, multiplicamos por 5. Vamos a ver. Multiplicamos por 5. Multiplicamos por 5. Profe, ¿por qué multiplico por 5? Porque aquí se está multiplicando por 5. ¿Te das cuenta? Acá tengo x al cuadrado, pero adelante tengo un 5 multiplicando. Por esa razón que se multiplica por 5. Muy bien. Hasta ahí. Todo bien. Todo bien. Vamos a continuar. Bueno, entonces, ¿qué hacemos acá? Lo seguimos multiplicando por 5. Vamos a multiplicar a eso por 5. Muy bien. Voy a ir preguntando. ¿Cuánto es 0 por 5? ¿Cuánto es 0 por 5? 0. Claro. 0 por 5, ¿cuánto es? 0 por 5 es 0. Muy bien. Por ahí su compañera también, sus dos compañeras respondieron al unísono. ¿Sí? Por favor, encendan sus cámaras. Listo. Y ahora, 25 por 5, ¿cuánto me da? ¿Cuánto es 0 por 5? 125. Muy bien. Y ahora, ¿qué me dice? Le voy a sumar 1. ¿Sí? Le voy a sumar 1. ¿Sí? A todo ese intervalo que hago yo, le voy a sumar 1. Sumamos 1. Tengan cuidado, ¿verdad? Sumamos 1. Entonces, vamos al dato de acá. ¿Sí? Le vamos a sumar 1 a todo esto. ¿Y qué vamos a obtener? Vamos a obtener lo siguiente, ¿no? 0 más 1, ¿cuánto me da? 1. 1. Muy bien. 1. Correcto. Normal. Y acá, 125. más 1, me da 126. ¿Sí? Todo más 1. Ya está. A todo le he sumado 1 y me da eso. Muy bien. Ya tengo mi intervalo, ¿no? Y ahora lo que tengo que hacer es formalizar mi respuesta. 5x cuadrado más 1 es f. Vamos a formalizar la respuesta. Decimos, f pertenece a qué intervalo? Vamos a ver. Pertenece. Ajá, acá está. x pertenece a qué intervalo. Ojo, tengan cuidado. Es 1 cerrado. Yo les dije una cosa. Ok. Miren, escuchen. Cada vez, cada vez que tú tengas un intervalo con negativos y positivos, siempre, pero siempre, el 0 va con menor igual. Siempre. Sí, profe, pero el intervalo es abierto. Pero el 0 siempre va con menor igual. Por eso que este caso de acá, a veces confunde un poquito, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un intervalo con valores positivos y negativos, el 0 siempre va con menor igual. O sea, en ese lado siempre va a ser cerrado. ¿Cuánto me da? 1 cerrado hasta 126. Y el otro, profesor, ¿por qué no se cierra? Les explico. Porque el otro viene de este intervalo. O sea, si acá es abierto, acá va a seguir siendo abierto. No hay ningún problema. El único problema está con el 0. El 0 siempre va a ser menor igual que 0. Siempre, siempre, siempre. Por eso que la respuesta en este caso sería la letra D, ¿no? Cerrado en 1 y abierto en 127. Y ustedes lo pueden comprobar. Ahora, pongan ustedes valores, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, y eleven al cuadrado. Sí o no, que el menor valor que se puede obtener es 0. Y ese menor valor va con menor igual siempre. Siempre. Muy bien. ¿Alguna pregunta en la solución antes de continuar? Muy bien, si quedó claro, lo importante es que lo practiquen. Y lo importante también es de que sepan estas cosas, ¿no? Esto de acá es muy importante. Por esa razón de que se explica. Listo. Sería la letra D, ¿no? La letra D. Muy bien. La letra D. Muy bien. Ya tenemos la letra D. Muy bien. Vamos a ver cuánto está. Muy bien. Ya están enciendos su cámara. Perfecto. Vamos a la number 7. A la number 7. Brofe, pero acá ya pusieron la maldad. Pusieron un poquito de maldad, pero no tanta tampoco. A ver, en la número 7. ¿Qué es lo que podemos hacer? X pertenece a ese intervalo. Ya. Muy bien. Coloco el 3. Coloco el X. Y coloco el 7. Ya está. Muy bien. Les hago una pregunta. Acá va menor nada más, ¿no? Perdón. Menor nada más. ¿Por qué es abierto en 3? ¿Aquí qué va? ¿Menor o menor igual? Menor igual. Claro, porque es cerrado, ¿sí o no? Cuando el intervalo es cerrado, va con menor igual. Veamos por acá. Menor igual. Listo. Escribimos. ¿Y ahora qué hacemos? Ah, profesor. Miriam. Acá sí es facilito. ¿Por qué? Porque como ese intervalo contiene puros números positivos, se eleva al cuadrado directamente. Exacto. Si lo han pensado así, perfecto. Como está formado por puros números positivos, lo voy a elevar al cuadrado. Lo voy a elevar al cuadrado. A todo eso. Entonces vamos a elevar al cuadrado. ¿Sí? Con tranquilidad nada más. Acá no hay ningún cambio. No se le hace ninguna alteración. Ni ver cuál es mayor. Ni el cero. No tiene que ver nada acá. Todo es directo. Eso es lo bueno en esta parte. Menor. Que x. Y a su vez. Menor igual. Que el otro al cuadrado. Aquí va x al cuadrado. Tiene razón. ¿Sí? Vamos a escribir todas las formas. ¿Ya está? Escribimos. 3 al cuadrado. Tranquilamente. Aquí escribimos. x al cuadrado. Muy bien. Y no pasa nada. Con la desigualdad se mantiene igual. Muy bien. Todo perfect. Todo perfect. Listo. Continuamos. Continuación. A ver. Después de operar eso. ¿Qué obtenemos? Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué vamos a obtener? ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 9. Muy bien. Excelente. 9. Muy bien. 9. 7 al cuadrado. 7 al cuadrado es 7 por 7 y me da 49. Perfecto. Ahora. Acá está multiplicado por menos 2. Ah, ya. O sea que lo tengo que multiplicar por menos 2. ¿Sí? Multiplicamos por menos 2. Multiplicamos por menos 2. Ah, ya profesor. Multiplico directo. Sí, pero como es negativo. Yo les dije desde el primer problema, ¿no? O creo, sí, el número 1. Cuando tú multiplicas o divides por un número negativo, entonces, ¿qué va a ocurrir? La desigualdad cambia. ¿Sí? Las boquitas que miraban a la derecha ahora miran para la izquierda. ¿Sí? Es lo único malo en este tipo de casos. ¿Sí? Cuando es negativo, cambia la desigualdad. Entonces, cambia la desigualdad de Kochi. ¿Sí? Cambia la desigualdad de Kochi. Entonces, vamos a multiplicar. A ver, quiero que me digan. 9 por menos 2. ¿Cuánto es? Menos 18. Very well. Muy bien. Menos 18. Muy bien. ¿Y qué pasó con la boquita de acá? La boquita de acá cambió porque es un negativo. Luego, acá también, la otra boquita también cambia. La cambiamos mirando hacia el lado izquierdo. El símbolo mayor. 49 por menos 2. ¿Cuánto es? Menos 98. Menos 98. Acuérdense de los signos. Menos 98. Listo. Ajá. Y acá también era por menos 2, ¿no? Ahí faltó. Menos 2. Todo chévere. Ya. Listo. ¿Y ahora qué hacemos? Le sumamos 1. Acuérdense, miren. Se cambió la desigualdad por motivo del negativo. Bueno, rimó, ¿no? Ahora, le sumamos 1. Sumamos 1. ¿Sí? Sumamos 1. ¿Es la A? A ver, le da A. Ajá. Muy bien, señorita. Perfect. Perfect. Correcto. Muy bien. Acá le estoy colocando sus participaciones. Acá veo 2, 3 personas que participan. Los demás también se le invitan a participar. A ver, y no lo están haciendo. Háganlo, muchachos, por su nota. Luchen por su nota. Vamos a ver. Entonces, operamos. Operamos. Vamos a ver. Ajá. Listo. Si le sumamos 1, menos 18 más 1, ¿cuánto me da? Menos 17. Y acá me da X más 1. Y el otro, menos 98 más 1, me da menos 97. Ley de signos, ¿no? Signos iguales, diferentes, perdón. Se suman y se coloca el signo del número menos. Listo. Muy bien. Y ahora, ya tenemos la forma. Menos 2X cuadrado más 1. Eso es K. Y ahora, solamente formalizamos. Vamos a formalizar. ¿Sí? Vamos a formalizar. K. Vamos a colocarlo en la escura. K. Pertenece a qué intervalo. A ver, vamos a ver a qué intervalo pertenece. ¿Sí? Pertenece al intervalo. Se elige siempre el menor. ¿Cuál es el menor? El de acá. Bueno, no. Ese no es el menor. ¿Cuál es el menor? ¿Menos 17 o menos 97? ¿Menos 97? Claro. Acuérdense que mientras más grande sea el negativo, es más pequeño. ¿No? Menos 97. ¿Hasta dónde? Hasta menos 17. Cerrado. A ver. En el primero es cerrado. En menos 97 es cerrado. Porque aparece el igual. Pero el menos 17 es abierto. ¿Sí? Es abierto. Porque no aparece el igual. Ya está. Y ahí tenemos la respuesta a nuestro problema number 7. ¿No? A nuestro problema number 7. Muy bien. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta sobre la solución? Muy bien. Les digo una cosa. Cuando hablas tú de números reales. ¿Sí? Los intervalos son los únicos subconjuntos densos. ¿Sí? Y eso les voy a explicar en la próxima clase. ¿No? Que es un subconjunto denso. ¿A qué se refiere densidad? Muy bien. Vamos a ver el siguiente. El siguiente parece un problema un poco tétrico. Más o menos. Más o menos. Pero no lo es. Por el momento. Muy bien. Lo que tenemos que hacer aquí. Es otra vez. Encapsular al X. Lo encapsulo al X. Allá. ¿Qué coloco? ¿Menor o menor igual? Menor. 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 Porque es abierto. ¿Sí o no? Cuando es abierto se coloca menor. ¿Qué coloco acá? ¿Menor o menor igual? Menor igual. Menor igual. Muy bien. Vamos a ver. Menor igual. ¿Vale? Pues vamos a colocarle menor igual. Cinco. Pues ahora ¿qué tenemos que hacer? Si vemos el ejercicio. Acá dice X menos dos. Pues tengo que restarle dos. Ahora. Les hago la pregunta. Si yo resto. Si yo resto. Dos. ¿No? O sea pongo menos dos. ¿La desigualdad cambia o no cambia? ¿Qué me dice? Si le resto dos. ¿Cambia la desigualdad o no? No cambia. No cambia. No cambia. No cambia. ¿Y saben por qué razón no cambia? Porque solamente la desigualdad cambia cuando se multiplica o se divide con un negativo. Pero si yo voy a restarle simplemente no pasa nada. La desigualdad se mantiene. Entonces creo que medían los resultados de la tinca. A ver. Menos tres. Le resto dos. O sea. Menos tres menos dos. ¿Qué me da? Menos uno. Segura. A ver. Sus compañeros. ¿Qué dicen con respecto a eso? Menos tres menos dos. ¿Qué resulta? Menos cinco. Menos cinco. Signos iguales se suman y se coloca el mismo signo. Menos cinco. Muy bien. Acá colocamos menos dos. ¿Sí? Y aquí. Cinco menos dos. Bueno. Está más fácil. ¿No? Cinco menos dos. ¿Qué es? Tres. Ajá. Listo. Y ahora. Profe. Ese intervalo tiene negativos y positivos. Ya. Tenemos que hacer lo que dijimos. ¿No? ¿Cuál es el mínimo valor? Es cero. Y se va a cumplir en cualquier caso. Sí. Se va a cumplir eso. ¿Sí? El mínimo valor es cero. ¿Sí? Entonces. Hay que tener cuidado. Nada más. Esas cosas pequeñitas. Nada más. El mínimo valor es cero. Coloco cero. Es menor o igual. Acuérdense que siempre va con menor o igual. Que x al cuadrado. Bueno. Que x menos dos al cuadrado. ¿No? Sería todo eso. Ya. Ahora. La pregunta es. ¿Cuál sería el otro extremo? ¿Cuál sería el máximo valor que podría tomar? ¿3 al cuadrado o menos 5 al cuadrado? ¿A menos 5 al cuadrado? Claro. Tú tienes que ver. Al elevar al cuadrado. ¿Cuál tiene mayor cantidad? Es el menos 5 al cuadrado que es 25. ¿Y qué límite tiene? Abierto, ¿no? Se mantiene con su abierto. Acuérdense de eso. Cuando yo elevo al cuadrado. Ah, ya. Como voy a elevar al cuadrado el de acá. Y ese es el mayor. Entonces mantiene su límite. ¿Vieron? Escribimos. x al cuadrado. Y aquí va. Menos 5. Profesor, pero es negativo. Pero al elevarse al cuadrado tiene mayor valor. Eso es lo que cuenta, ¿no? Eso es lo que cuenta. Eso es lo único que cuenta. Ya está. Listo, muchachos. Entonces. Acá hay justamente uno y dos retos. Muy bien. Plásmenlo, por favor, y entréguenmelo por el WhatsApp. De acuerdo. Los retos saben que se pueden entregar por el WhatsApp. Los retos nada más. ¿Sí? Tienen el ejercicio 8 y el 9. ¿Sí? Entréguenlo como reto. Lo pueden presentar en el transcurso de toda esta semana. ¿Sí? Me lo entregan. Profesor, acá está mi reto. Y van a tener nota adicional. No, profe. ¿Cómo? Es reto, ¿no? Reto. No es tarea. Tarea solamente del curso de aritmética que ya publiqué. Ya publiqué.